Hernán Pagretti. La vida de Enrique Santos de Isepolo, uno de los grandes artistas de la cultura argentina. Un hombre que todavía sus letras siguen siendo vigentes. Vamos a estar hablando de él. En un ratito también los chicos de la azotea de los locos. También Santiago Doria, que le doy la buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, señor. Bien. Bueno, en un ratito vamos a ver qué voces nos trajiste. Perfecto. Hay unas cuantas voces, pero bueno, lo que dé el tiempo también. Algunas relacionadas a Dicepolín, que es sobre un libro que se llama Dicepolín y yo, que escribió Tania. Nada más. Que la conociste a Tania. Sí, mucho, mucho, mucho. Has compartido momentos con él. Pero sí, incluso estuve con ella y con Horacio Ferrer en el año 95 en un recital que se hizo en el Teatro de la Colín de París. Este, en homenaje a Piazzolla y a Dicepolín al mismo tiempo. Entonces, Tania cantaba todas las canciones de Dicepolín y Ferrer recitaba poemas de las músicas que... Piazzolla. Que él había acompañado Piazzolla. Incluso era muy lindo el espectáculo porque todo el escenario estaba como muy despojado, pero había como una especie de mangrullo en donde abajo había un gran piano de cola y arriba, arriba de todo, un bandoneón. Y ese bandoneón y ese piano sonaban todo el tiempo y un cuerpo de baile que incluso hasta bailaban una coreografía con la palabra de Ferrer. Mientras Ferrer recitaba, ellos bailaban la palabra. ¡Guau! Muy lindo. Tuvo mucho éxito, mucho éxito. Además, Tania es una mujer centenaria. Pero Tania es... ella nunca lo decía. Un día le digo, tenemos que hacer un espectáculo que se llama Tania cumple 100 años. ¿Te gusta el título? No, me dijo. No quería. No quería y creo que tenía como 106 cuando murió. Claro, por eso. Sí, sí, una mujer. Es como Amelia, viste que ninguna de las dos quiso decir su edad. Totalmente, es verdad. Y teníamos la Alamezón que decía su edad porque quería su edad. Pero fíjate que tengo precisamente acá, ¿no? No de Amelia, pero tengo una revista del año 44. ¡Guau! Que de estos papeles que uno va juntando durante... Además, lo que me gustan de esas revistas son las publicidades. Sí, lo que va juntando... Porque es impresionante lo que eran las publicidades de las revistas antiguas, ¿no? Esto, son cosas que vas juntando en la vida y que de repente las tenías como guardaditas... Yo lo traía también, fui y me busqué un montón de revistas antenas y radiolandias, pero del año también 50. Es increíble con todo lo que tiene ahí adentro. Por ejemplo, esto es página de chistes, ¿no? Y dice ellas, Juanita, ¿es verdad que Elena tiene solamente 35 años? Porota, hace tantos años que lo afirma que he terminado por convencerme. Claro, totalmente. Es como Soldán que dice tener 44, viste que se plantó ahí y no avanzó. Pero bueno, Tania es una mujer interesante también por su historia y estar al lado de semejante figura. Sí, además me contaba anécdotas a tropel. Ellos eran muy de tirar manteca al techo, muy de salir a pasear por las noches de Buenos Aires. Además, era tan importante en la noche de Buenos Aires la presencia de Isepolín, que en el velatorio de él, que se hizo en Sadaíc, en un momento dado fue como una especie así como de huelga de alternadoras, huelga de coperas, porque todas las coperas de las Boat de Buenos Aires sacaron los ramitos de las mesas y se fueron a Sadaíc a despedir a Isepolín. Guau, mirá que loco, ¿no? Un hombre increíble y además, bueno, recordemos, Tania fue la... Y nosotros recibimos ahora a Isepolín. Sí, y ahora lo tenemos acá. Ha llegado nuestro Isepolín del momento, ¿no? Hacíamos un preludio a tu visita, ¿ves? Está con nosotros el señor Luis Longhi. Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, para que vean las cámaras de los tantos amados que está llegando, ¿eh? Para que vean que llegó recién, está bien acá y es el, ¿eh? Bueno, estás encarnando nada más y nada menos que a un ícono del tango y de la cultura argentina que es Enrique Santos de Isepolín. Sí, yo creo que meterse en esa gran nariz, en ese superhéroe de la cultura nacional y popular como es Enrique Santos de Isepolín es todo un desafío. Te diría que es uno de los sueños de mi vida, ¿viste? Que uno a algunos los va dejando en el camito, otros los va cumpliendo. Y este es un proyecto que yo tenía ahí guardadito en el cajón hace cuatro o cinco años. Ah, mirá. Sí, 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 estaba escrita la obra así. Y yo no le iba a actuar en un principio esta obra. No, no, pasó por varios actores. Mirá vos. Este, por H o por B, no se fue concretando el proyecto y el año pasado cuando estaba armando mi año teatral, todo autogestivo, por supuesto. Claro. No por supuesto porque uno quiera que sea siempre autogestivo, sino porque a veces falta tanto trabajo. Se da así la coyuntura, sobre todo en estos tiempos que corren, que por suerte tenemos la posibilidad de la autogestión y la imaginación para hacerlo. Nos llamé a Rubén Pírez, que fue el primero que leyó la obra. Y siempre me dijo, esto ahora la quiero dirigir yo. Y dije, bueno, la hacemos, pero yo la actúo. Listo, yo la dirijo. ¿Cuándo nos juntamos? El lunes. Bueno, arrancamos el lunes. Y fue así. De tipo dieta. Sí, así fue, me levanté, me hice el mate, dije, ¿qué hago el año que viene? Enrique, Rubén, listo, ya está, empezamos. Así fue, así de dinámico. Me trae, recién hablábamos con Santi porque él conoció a Tania. Sí, me encantó. La mujer que más cerca de ella, Polín, estuvo, ¿no? Entonces es un poco de arna de radiografía. Y lo que vos haces en la obra, justamente, y eso lo puse también en las redes, es traer por un ratito a ese hombre, ¿no? Por lo menos en ese momento final. Claro, y sabés que, bueno, ustedes conocen la sala. Esa sala es muy particular. Quiero describirla para la gente que no la conoce. Estamos hablando del teatro de la comedia. Y la sala más pequeñita que tiene, 3, 4 años, no más que eso, esa sala, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que era el comedor de las monjas, corregime si estoy hablando. En realidad era, inicialmente, era el comedor de la casa de la familia Devoto. Mire usted. Que es la que donó la casa a las monjas. Ah, mira, bueno, entonces, y es todo un salón de 12 por 6, ponele. Todo cubierto en madera. Todo cubierto en madera, con unos grandes espejos tremendos, unas puertas corredizas vidriadas, un stenguey de col en la punta. Eso. Y la obra transcurre en el camarín de Enrique Santos Dillepolo. O sea que cuando el espectador, que entra nada más que 45 o 50 espectadores, ingresa a la sala, está ingresando directamente al camarín. Y prácticamente que está en el mismo ámbito, Enrique Santos Dillepolo y los espectadores. Y la obra transcurre, como bien vos decías, el 23 de diciembre de 1951. 10 minutos antes de su última función. Claro, es decir, el día de su muerte. Claro. Y la obra, es una ficción por supuesto que hemos inventado, está a punto de salir de escena Enrique en el camarín, supuestamente a hacer Blum, que fue la última obra que hizo, por más que no hay referencia directa. No, no, no era esa noche precisamente. ¿Qué se va a hacer ahora? Se va a hacer ahora. Sí, sí, la va a hacer Mariano Dosena. Mariano Dosena. Con Tortonese. Tortonese hace de Blum. Exactamente. Y bueno, llega el chepibe del teatro a decirle, Enrique, dime esto para comenzar. Y lo que hace Enrique, nuestro Enrique por lo menos, es eternizar hasta límites insospechados esos 10 minutos. De golpe el tiempo objetivo deja de correr y empieza a correr el tiempo subjetivo. Y lo envuelve al pibe con todos sus propios fantasmas, sus grandes conflictos, que son sus mujeres, Taña, la mujer, la mexicana, el hijo que no reconoció, Armando, el gran conflicto con su hermano Armando, que fue su hermano y su padre prácticamente. Que dos hermanos también, ¿no? Los dos, dice, pero cada uno... Sí, muy fuerte los dos. Con mucha personalidad. Tremé, y cada uno hizo su historia y su camino. Bueno, y de eso versa la obra. Bueno, y también hay que felicitar a tu compañero de actuación. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Ese chico es increíble. Recuerden este nombre, Nico Cúcaro, que tiene apenas 20 años. Te lo recomiendo, este actor, vos, Santiago, con todas las obras que hacés. Tené en cuenta a este pibe. Es increíble el trabajo, porque además su presencia escénica, su voz, todo. No, y es un pibe con una responsabilidad teatral que parece que tuviera 50 años arriba del escenario. Por eso, no, no. Y lo conocí porque compañerito de mi hija en Saltimbanquis. Ah, mira. Claro, porque ella no es más, ella no es la hija de, ahora él es el padre de. Claro. Porque es así ahora. Yo soy el papá de Ima Long. Totalmente. Sí, sí. ¿Viste cómo va cambiando? ¿Viste vos? Bueno, pero son las cosas que pasan. Pero bueno, hoy se va a tener mucho de Dijepolo todo, porque está bueno esto. Y en esa obra la única comida que hay es una aceituna. Porque sabés que padecía anemia crónica, Enrique. Enrique era un tipo muy flaquito, al momento de morir pesaba apenas 47 kilos. Impresionante. Fumaba mucho, chupaba mucho whisky, mucho whisky, y no se alimentaba. Exclusivamente, casi exclusivamente, con aceitunas y la bebida por antonomasia que ingería era soda. Claro. Soda. Entonces el tipo, lo poco que se alimentaba, y el tipo que tenía un fervor de vivir tan intenso, digamos, él se devoraba la vida en cada cosa que hacía, que componía, que escribía, y en los padecimientos. Porque yo creo que muchas veces que uno dice, o se dice, uno escucha, que muchas enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Yo creo que los sufrimientos que tuvo este hombre, algunos que se los buscó él solito, ¿no? Porque el no haber reconocido a su hijo, eso tenía que ver con, no sé, vos la conociste a Tania, yo apenas cambié unas palabras con ella cuando yo era muy grande, pero parecía que era un hombre muy sometido a Tania. Siempre fue grande Tania. Viste que como uno que nosotros que la conocimos, la conocimos siempre... Bueno, yo no la conocí, pero digo... Yo no sé si la palabra es sometimiento exactamente. Yo sé que ellos la pasaban muy bien en lo que era todo jarana. Es más, acá por ejemplo Tania dice, la especie más difundida es la de su tristeza, nada más ajeno a la verdad. Tenía una enorme sensibilidad para sintonizar la desgracia ajena, pero el humor que tenía constantemente durante toda su vida... Por ejemplo, yo me acuerdo de anécdotas que me ha contado Tania, que por ejemplo, ella un día estaba acostada, ¿no? Y de repente escucha que él llega. Ahí en la calle Callao, donde murió y donde vivieron... Cerca de Callao y Córdoba. Callao 765. Callao y Córdoba, claro. ¿Qué piso? Tercero del lado de Córdoba, digamos. No, 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 va a la calle. ¿Tercero A? Sí, sí, sí. Sí, sí. Que hay una cosa que me irrita, perdón. Que no haya ninguna placa. Ninguna placa ahí vivió y murió Enrique Santos de Yébolo. El creador del cambalache, entre otras cosas. Y después Tania murió en ese mismo edificio. Claro, sí, sí. Pero eso sí, hay un baldosón en homenaje a Ricardo Arjona en esa cuadra. Ah, bueno. Sí, bueno. Era vos, ¿no? Igualito. Perdóname te interrumpí. No, no, está bien. Entonces, ella como era muy tarde ya, lo escuchó llegar y se puso unos ruleros y crema así y agarró un libro, ¿no? Y entonces, en un momento dado, él asoma la cabeza y dice, hola. Y ella, con cara de horto, hola, estoy con Pichuco acá. Bueno, dice, ¿y vos? ¿Estás por salir? Le dice él a ella, que estaba toda embadurnada de crema. Sí, voy al Colón. Él se va, pasa un rato, se va a Pichuco. Él vuelve. En calzoncillos, como era él de flaquito, y él saco el smoking y le dice, bueno, vamos, te acompaño. Esas cosas que nos pueden hacer el humor. Esas travesuras, ¿no? Santiago, vos que la conociste tanto a ella, vos ensayaste, laburaste con ella, compartiste muchas horas. Viajamos a París juntos. Bueno, ¿hablaba de ese hijo? Un poco, muy poco, porque en realidad eso fue un conflicto para ella, porque en realidad, digamos, como fue durante el tiempo que estuvo con ella, fue una corneada de él. Exactamente, fue extramatrimonial, pero en el momento... Un hijo extramatrimonial, por decirlo de alguna manera. Sí, una relación paralela tuvo. Exacto. Entonces, yo no sé en qué medida en su momento pudo haber influenciado ella con respecto a él, lo que sí, eran como muy, 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 muy compañeros, por ejemplo... Muy compinches. Sí, muy compinches, estaban en el tropezón comiendo, ella te contaba, además, cuando te lo contaba, te abrían los ojos así, de par en par, pues, estaban en el tropezón comiendo con Alfonsina Storni, Armando Ysépolo, Samuel Eichelbaum, y Fulano Etal, que yo, y de repente, ella contaba a Taña, y todos haciendo proyectos intelectuales, y hablando de cosas que después no se hacían nunca, y entonces, le apretaba el pantalón por lo bajo, y le decía, vamos, Chachi, porque se decían Chachi, uno con el otro, ¿no? Ella y ella, Chachi. Y entonces, se iban, en la Boature, que ya Taña en el año 25 tenía una Boature, a recorrer a Buenos Aires, a tirar manteca al techo por Buenos Aires, que eso es lo que lo puso más de trompa a Armando con él, porque, digamos, si bien la relación con Armando ya venía de lejos, porque como fue un poco el padre, porque era en huérfa, ¿no? Claro, exacto. Entonces, nunca se llevaron demasiado bien, porque el otro le hacía muy de padre, entonces lo tenían muy sumando. Sí. Pero la relación con Taña ya directamente fue un bofetón para Armando, porque cantarse, engancharse con una cupletera. Con una bataclana. Con una bataclana. Sí, y vos lo conociste a Armando, sí. Y ella lo conoce cantando Esta Noche me emborracho. Claro. O sea, ella estrena Esta Noche me emborracho, no me acuerdo qué Boat, de Buenos Aires, y alguien le dice, no sé si pichuco uno de estos, porque te tomaba diante, te tiraba nombres así que te moría. Encima, todos, todos muy importantes. Enrique, vení a ver una gallega que está cantando, está roto en borracho, que te va a encantar como lo hace. Y entonces lo llevó al lugar, ya me voy a acordar qué lugar era. Y bueno, a partir de ahí quedaron. Le gustó como lo cantó, le gustó todo. Le gustó como lo cantó, parece que después la invitó a salir. O sea, ella siempre decía que era como muy solemne al principio, ¿no? No estaba acostumbrado a que sea tan caballero la gente. Claro. O sea, bueno, vos tenés la versión de la primera fuente que estáña. Yo todo lo que conozco es de haber leído los libros, pero por ejemplo, la biografía de Pujol, que es muy completa, cuenta que el tipo no era así un piropiador exenso, ni un tipo que se interesaba mucho por las mujeres. Entonces, no era, viste, que era un tipo muy apocado al respecto, ni siquiera que tenía un deseo sexual para nada. Es más, él la invita al teatro. Y entonces él estaba siendo Mustafa, creo, en ese momento. Y entonces Tania te contaba, yo me invitó al teatro, me puse todo lo que tenía, pensé que iba a encontrar a Rodolfo Valentino arriba del escenario, y encontré un turquito chiquitito así, peticito, pipipi, que no, 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 no. Y dije, bueno, y a partir de ahí, y un día me dijo, tengo un departamentito en la calle no sé dónde, no querés venir, sí, yo me llevé unas chinelitas, después otro día me llevé un camisoncito, y así nos empezamos a quedar. Y vivieron 25 años juntos. Sí, es más, eran muy amigos de Miranda, de Osvaldo. De Osvaldo Miranda era re amigo. Es más, cuando él fallece estaba ahí. Estaba Osvaldo Miranda, en ese departamento. Exactamente. Sí, perdón, yo, perdón que me metas. Yo no sé por que Osvaldo en el programa dijo, contó todo ese momento, ¿no? Sí, sí. Estaba ahí en el momento en que muere el discurso. Lo levantó en brazos. Exactamente. Quiero, 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 me intriga, perdón que le pregunte. Por favor. De Armando, ¿lo conociste Armando? Armando lo conocí, menos. O sea, que daño. ¿Era un tipo así cabrón como se lo describe? Era muy, este, ¿cómo te diría? Muy severo, muy, muy, muy seriote, ¿no? Difícil de penetrar. Claro. Ahora, un gran creador, y no solo escribiendo, sino cuando dirigía sus obras, ¿no? El famoso que dirigía por los colores. Claro, yo quiero esta escena que sea un color azul, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Pero, casualmente, en la revista de Argentores, Florencio, salió un reportaje que tenía guardado Ricardo Alac a Guibur, al mundo Guibur, en donde habla de esa cosa medio, medio como enojosa que tenía la personalidad de Armando Dicero. Y me gusta, esa palabra, muy poco usada, era severo. Exacto. Claro. No, además, dos hermanos, falleció después, Armando. Sí, sí, llegó a los 70, a la década del 70. Claro, por eso. Año 71. Tenía como 80 y pico de años ya cuando murió. Claro, por eso. Si llegó a ser presidente de Argentores. Por eso, falleció primero Enrique o Dicepolín, o como quieran llamarle, pero además los dos marcaron historia dentro de lo que es la cultura argentina. Hoy no se puede estar transitando la cultura sin saber quiénes fueron estos dos personajes. Incluso escribieron juntos. Claro, por eso. Un par de las obras. En algunas cosas se llevaban bien. El Organito o el Mustafala, escribieron juntos. Sí, o uno escribía y otro dirigía, pero digo, había una relación, digamos, cercana en el trabajo. Sí, pero digamos que, digamos, lo mismo que pasa con Cátulo Castillo y José González Castillo, que era el papá. José González Castillo era el dramaturgo, Cátulo era el poeta. En el caso de los Dicepolos, Armando era el dramaturgo y Enrique era el poeta. Claro, y además su vida era así también, con todo lo que eso significaba. Bueno, él iba a los galgos todos los días a tomar café, donde ahora es los galgos que es para comer. Claro. Él se iba, que estaba a dos cuadras de la casa, se iba, se tomaba un cafecito, se leía el diario ahí. No sé dónde los galgos. Los galgos es que en La Valle y Corrientes, en la esquina, que ahora hay un restaurante, porque había unos galgos... En diagonal con la iglesia, con esa iglesia que hay, ¿no? No, 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 en diagonal con... sí, con El Salvador sería. Claro, pero además lo que tenía Enrique es que él fue de alguna manera el creador incluso de la música de sus tangos, porque él lo ideaba y jugaba con el piano... Sí, sí, él tenía rudimentos musicales, era algo parecido a... Y le dio el entre a Mariano Mores. Claro, además sin estudio. Porque Mariano Mores era un gran creador, pero el que le dio el empuje fue Dicepolin. Verá. Porque los primeros tangos que hizo realmente, el Gira Gira, es decir, hay dos o tres que son de Mariano Mores. No, no, no. El Gira Gira no, pero... No, de Mores ya, al final de su vida, en el cuarenta y pico, uno sin palabras... Claro, pero a lo que me refiero, fue el que era muy jovencito Mariano Mores en ese momento. Sí, 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 claro. Era muy pichoncito. Pero cuando los primeros... Yo lo comparo en su instinto musical con Gardel, que eran tipos que no sabían nada de música, o tenían rudimentos, conocimientos rudimentarios, pero tenían una intuición musical, porque es cierto, mucha gente no tiene en cuenta que la mayoría de los tangos de Dicepolin, él compuso su propia música, digamos, Canción Desesperada, Cambalache, Gira Gira, son de él las melodías. Por eso la idea, con lo poco que sabía de música, lo creaba y lo ponía. Bueno, estudiaste piano para... Sí, sí, estudié piano para poder acompañarme en la obra. Además, si alguien va, y esto lo aclaro, porque si alguien va a ver la obra va a creer que él toca el piano, y sí, está tocando en ese momento, pero nadie sabe que lo estudió para esto, en seis meses. No sabés que Tania tenía el escritorio tal cual lo había dejado cuando se murió Dicepol, ¿no? O sea, vos entrabas, estaba el living, pero un lugar de escritorio, tenías, por ejemplo, el escritorio, una lámpara que era con un pie de madera, y ese escritorito miraba hacia el resto del salón. Entonces, ella me decía, sentate. Entonces yo me sentaba en el escritorio, y acá había una foto en donde estaba Dicepolín, en este mismo asiento, con esta misma lámpara, y con este mismo escritorio. Y de tanto en tanto me repetía siempre el chiste. Bueno, a ver si te sale un tango. Claro, pero además sentarse en el sillón donde se sentó Dicepolín, ¿no? Wow, wow, eso es impresionante. ¿Cuándo nace tu amor por el tango? No, esto ya me viene de cuna. ¿Viste? El famoso tema de que mi viejo escuchaba tangos. Y además él toca bandoneón como nervioso. No, pero el bandoneón empecé muy de grande, ¿sabes? Yo empecé a los veintipico a estudiar bandoneón. O sea, que para un instrumento tan complejo es de grande. Pero hiciste mucho tango. Pero tenías mucha intuición. Claro. No, pero yo empecé... Ya había empezado a laburar en telenovelas acá, cuando me vine a vivir de La Plata, y empecé a estudiar con Mederos. Pero nunca con la idea de ser bandoneonista. Con la idea de ser un actor más completo, para tener más elementos como artista, ¿viste? Sí, pero además el bandoneón, porque podés elegir la guitarra, el piano... Sí, ese me dio por el bandoneón. No tuviste profe tampoco, ¿no? No, no tuve profe, ¿viste? Uno que algo sabía. Que ahora hay muchísimos, digamos, hay cientos de estudiantes de bandoneón, de bandoneonistas, pero en los noventa, cuando yo arranqué, veníamos de todas esas dos décadas de meseta del tango, donde prácticamente el tango permaneció en un corralito, y Mederos todo el tiempo me decía, vení que acá necesitan un bandoneonista, allá necesitan otro. Yo hacía un año que estudiaba con él, ¿viste? Y me quería enganchar. Y él no podía creer que yo prefiriera hacer telenovelas, por ejemplo, que fue mi época de telenovelas, fue ahí en los noventa, justo. Todo más allá del horizonte y tantos otros. Claro, en esa época yo estaba estudiando bandoneón, y en un momento, en un hueco, me dice, acá tengo unos pibes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda que necesitan un bandoneonista, te enganchás porque necesitas practicar con otros, qué sé yo y qué sé cuánto. Y eso terminó siendo tan gata rea, que fue un conjunto emblemático en la década del noventa, viajamos por todo el mundo, viajamos a Hollywood, a toda Europa, y de golpe me vi siendo bandoneonista por el mundo, sin quererlo, me aprendí ese oficio, hasta que en un momento dije, pará, ¿y qué pasó? Esto no era lo que yo quería en la vida, ¿viste? Yo quiero ser actor. Así que vine, volví de una de las giras, dejé el bandoneón en el ropero y no lo toqué más. ¿Ah, sí? ¿Ah? Sí, sí. Yo tengo una relación así de amor-odio con él. Ah, mirá. Con el bandoneón. De vez en cuando aparece, viene... No, pero yo a partir, después de un momento tuve mis charlas con él, y yo solo ahora lo utilizo... Eso es una obra. Bueno, es un proyecto que tenemos con Pires, el último bandoneonista. Yo ahora solo toco el bandoneón en función de lo actoral, y sobre todo en proyectos propios, porque en un momento también me agarraba fobia, como es tan atractivo el bandoneón, ¡ay, pero vos tocás el bandoneón! Pero acá podemos meter el bandoneón en una obra de... Que no tiene nada que ver. De Maribó. No, pará, no tiene nada que ver. Pará, no. Y en un momento me empezó a molestar que me querían hacer tocar en todas las obras que yo trabajaba como actor, porque el bandoneón es alucinante, sí, es alucinante. Pero ahí es cuando me agarraban los conflictos, ¿viste? Ahí está, mirá vos, ¿no? Sí. Pero te permitió conocer... Bueno, y me pasó acá, me pasó con Pires. Ahora, cuando... Bueno, vamos a hacer Enrique. Bueno, obviamente tango, tocas el bandoneón, le digo, no. Pero, no, le digo, no, no toco, si querés te estudio piano. Bueno, dale, estudia piano. Bueno, pero mirá... Claro, porque además Enrique no tocaba. Claro, no, totalmente. Pero el piano, el piano es otro instrumento también atrapante y que seguramente de a poquito... No, ya nada, se me abrió un mundo, se me abrió un mundo. El piano de Dicepolín me parece que lo tiene en Sadaí. ¿En serio? Ah, mirá. Sí, lo donó a Sadaí, sí. Es posible, qué bueno eso. Pero además, bueno, es parte de esta historia y como te decía en tu obra también que mostrás un poquito de ese ADN, ¿no? Está Dicepolín ahí por un ratito. Además la postura, la forma, el hablar... Sí, yo igual no busqué... No, no busqué... La imitación. Cero. Claro. Cero, ¿eh? Cero. Tampoco es que... O sea, yo tengo muy vista las películas de Dicepol, como lo conociste mucho a través de la pantalla. Claro, pero a partir del momento empecé a ensayar, no volví a ver una película de él, no quise escuchar su voz, nada. Y, digamos, si empecé a encontrar una cadencia, fue de pura intuición. Sí. Además es más fácil hacer San Martín que Dicepol. Sí. Porque Dicepol lo conoce todo el mundo. No, por más cercano. Yo, digamos, nunca busqué una imitación. Y yo siempre aclaro, es una recreación de Dicepol. Claro, claro. ¿Viste? Porque no tenía sentido. Sí. Lo que pasa es que acá lo que se muestra es... No, porque nunca la vas a lograr. Y si lo lográs, estás haciendo como una mimetización extraña. Una maqueta rara. En vez de una labor actoral. Algo raro, ¿no? Ahora, me pasó el otro día, vino Diana Maggi, ¿viste? Ah, mirá. El día que fui, cumplía 98 años ese día. 98 años. Y le hicimos pasar antes, todo, ¿viste? Está muy viejita. Claro. ¿Viste? Y le hicimos pasar y no entendía bien a qué venía, ¿viste? Recordemos al público que Diana Maggi fue el apartener de Dicepol en varios momentos. Y en El hincha, en la película El hincha. El hincha, claro. En Blum también. En Blum también. En la obra de teatro. Y viene, y por ahí, claro, yo me caracterizo. Me pongo una nariz, ¿viste? Me pongo, o sea, hay una caracterización bastante profunda. Eso sí que hago. Y por ahí me ve, yo te juro, no sé qué habrá pasado por esa cabecita santa, pero de golpe yo sé que tuvo un... Algo se le mezcló de la ficción en realidad porque me dice, Enrique, Enrique. Y a Cristina, que es la chica que la acompaña, que vive con ella, le dice, no, sí, sí, este es Luis, va a ser Enrique, la obra de teatro que vinimos a ver. Ah, 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 bueno, bueno, una obra de teatro, está bien, está bien, está bien. Y se sentó y se acomodó, pero de golpe tuvo... Claro, un flash. Un flash, ¿viste? Wow. Que fue muy, te digo, que hubo un silencio emocional en ese momento antes de hacer la función, por eso fue muy particular la función del otro día. Totalmente. Viste, es una presencia tan cercana a Enrique Santos de Yepo. No, 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 y además tener ahí a Diana, que obviamente lo conocí mucho en la parte actoral, ¿no? Qué loco. Sí, yo cuando llegué a la vida y no podía creer que estaba Diana Masi ahí, además el día del cumpleaños, son 98 años. Ahora las mujeres que se acercaban a Dicepolo, mirá las edades, ¿no? Tania, 106, y ahora en Masi 98. ¿Qué tal el señor, no? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más sube y baja, quedate.